Este miércoles tenía lugar en la Casa de la Cultura El Tronío la reunión informativa para padres y madres con vistas a la inscripción de sus hijos en el V Campamento Urbano de Ginés, una actividad que viene organizada un año más por la Delegación de Cultura y Educación del Ayuntamiento a través de la empresa Orins Educación, Cultura y Ocio. En la sesión se dieron a conocer todos los detalles relativos a la edición 2012. De esta forma la iniciativa se orienta a niños y niñas de entre 3 y 12 años que disfrutarán de actividades de muy diverso tipo, desde deportivas hasta artísticas y de apoyo, pudiendo conocer además a otros niños y dando respuesta así a una gran demanda de los padres y madres durante los meses estivales para poder conciliar la vida laboral y familiar. El Campamento Urbano se desarrollará en las instalaciones del Colegio Nuestra Señora de Belén, dando comienzo el 25 de junio y prolongándose todo el verano hasta que los pequeños vuelvan a incorporarse a las aulas. Así, cada participante podrá inscribirse por el periodo que mejor le convenga, desde un día hasta semanas y meses completos, disponiendo para ello de dos horarios, uno de 7 y media a 3 y media y otro de 9 a 2 de lunes a viernes. El servicio de comedor es opcional y está disponible para los pequeños inscritos en el horario más amplio. Para ofrecer una atención más personalizada a los padres, el campamento contará con un número de teléfono, el 955-12-5511 y con un correo electrónico, entretente arroba orientscultural.net, en el que sorbentar cualquier duda. Con esta nueva edición, el Campamento Urbano de Gine se presenta como una perfecta oportunidad para que los pequeños se lo pasen en grande en compañía de sus amigos, sin tener que salir de la localidad, siempre acompañados por monitores especializados en educación y ocio. Los padres y madres interesados pueden informarse e inscribir ya a sus hijos e hijas en la Delegación Municipal de Cultura, ubicada en la Casa de la Cultura del Tronío, en el fax 954-54-3178 o en el correo electrónico entretente arroba orientscultural.net.